Nosotros, al igual que hemos hecho con Ábalos, que lo hemos llevado ante los tribunales por incumplir la ley, al igual que hemos hecho con el presidente del Gobierno e Iglesias por incumplir la ley, hemos presentado una querella por presiento de delito de prevaricación por el tema del CNI, hemos hecho exactamente lo mismo con la ministra de Igualdad por incumplir la ley efectiva, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es muy claro y el mandato a las administraciones públicas, es decir, el principio de presencia equilibrada, 40-60, hay que respetarlo. Y aquí han tardado 15 días en hacer los nombramientos y han metido de remanguillé a tres hombres, de 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del ministerio, de 14, tres hombres. Y eso supone el 21% y no cumple la ley, que habla muy claramente en su disposición adicional y en diversos artículos de la ley, que tiene que haber un 40-60. Entonces, es romper de un modo a sabiendas, porque en declaraciones de la propia ministra decía que ella quería que fueran solo mujeres y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres y son las más preparadas y tienen la mejor preparación, pero la ley hay que cumplirla y es para todos. Y si no están de acuerdo con esa ley, porque entienden que ya no es el momento, lo que tienen que hacer es delogarla y efectivamente que estén los mejores. El principio de representación política es independiente de que seamos hombres o mujeres. Tienen que haber un compromiso con el ciudadano. Los políticos tenemos que comprometernos con el ciudadano. Tenemos que poder ser elegidos, poder ser controlados y poder ser revocados. Entonces, si ella, como bien dice, entiende que son las mejores, nosotros estamos de acuerdo, apoyamos la causa de la mujer, entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos para que se equiparen los derechos laborales, la brecha salarial, pero eso no implica que eso sea una patente de corso para que se vulnere a sabiendas la ley de igualdad. Y por eso hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía para que actúe y nos diga si ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa de dictar una resolución injusta a sabiendas. ¿Y por qué tiene que hacerlo un partido y no de oficio directamente a la Fiscalía cuando esta denuncia, en este caso, o creyarse contra la señora Montero sería de perogruyo? Porque es evidente, o sea, además se ha presumido ella de cometer un delito públicamente de que el Ministerio de Igualdad es de igualdad y solo va a estar mujeres. Yo no sé por qué con esta actitud. Es que la causa de la equiparación de los hombres y las mujeres de todos, no solo es de las mujeres, pero la ley de igualdad se hizo en el año 2007 con un objetivo de que las listas electorales, pues la ley de la paridad, de la paridad, para que los hombres y mujeres tuvieran una presencia equilibrada no solo en las listas electorales de los partidos, sino también en los altos cargos de todos los gobiernos. Entonces, ¿qué ocurre? La Fiscalía tenía que haber actuado oficio si hubiera sido elegida por todos nosotros, por todos los ciudadanos que tendrían que haber perseguido el delito y hacer cumplir la ley, pero como son elegidas por el Gobierno, la Fiscalía es elegida por Gobierno, queremos que se posicione y que diga si la ley de igualdad es vinculante para todos menos para la ministra o que nos diga si verdaderamente ellos no están obligados a cumplir la ley y que nos lo diga por escrito y que archive nuestra denuncia. Si no, pues evidentemente tendremos nosotros que continúe y que lo digan los tribunales. ¿Y cómo un fiscal del Tribunal Supremo le va a poder decir a ustedes que no hay delito cuando lógicamente hay una ley que hay que cumplirla y un funcionario o una persona, en este caso un ministro, que es un funcionario público que no haya hecho oposición, está incumpliendo una ley a sabiendas? O sea, ¿en qué se podría argumentar o qué se podría basar el fiscal del Tribunal Supremo para decirles a ustedes que aquí no hay delito? Por lo tanto, si no hay delito no hay que cumplir la ley para nada, porque hay un precedente, ¿no? Tendrían que decirnos que la ley es papel mojado, que no es vinculante, que es solo un deshidratum. Claro, sería papel mojado o si no el fiscal también estaría cometiendo prevaricación. Correcto, tienen que darnos sus razones por las cuales no abren causa contra la ministra y para eso le hemos trasladado a la Fiscalía, ya sea la General del Estado o la Fiscalía del Supremo, que nos digan si aquí hay causa o no. Aquí se ha establecido un frentismo entre hombres y mujeres que hay que decirle a las mujeres, estamos en un día importante para la mujer trabajadora, que nosotros las apoyamos, pero tienen que huir de la manipulación que nos están sometiendo los radicalismos y esa causa, que es por los derechos de los trabajadores, no tiene que caer en el frentismo hombre-mujer. Nosotros, es decir, se ha malentendido por parte de los radicales que la causa feminista es que machaquen al hombre y que lo superen en derechos, ¿no? Nosotros tenemos que explicarle a todo el mundo que nosotros, los hombres y las mujeres, somos iguales en derechos y no solo eso, sino que necesitamos la aportación de la mujer, esa creatividad, esa sensibilidad, esa visión creativa de las cosas, esa aportación lado femenino que tienen que aportar, no es que nos equiparen a los hombres y que nos ajusten en la revancha de la historia que nosotros los hombres no tenemos la culpa, ¿vale? Entonces, hay que decirle a las mujeres que no se dejen manipular, por eso es que nos tratan de enfrentar los unos a los otros. Entonces, que el lado mujer es el que tiene que aportar a la política, no la equiparación y la masculinización de la mujer. Esa es la clave que tenemos que trasladarle y es un gran problema que estamos viviendo de enfrentamiento y de machaque de hombres con respecto a mujeres y no hay que entrar en esa trampa porque es una manipulación. Don Juan Solvayche, ¿qué le parece a usted que se haya denunciado a la ministra Montero precisamente a la ministra de Igualdad por vulnerar, por infringir, por pasarse la ley de igualdad por el arco del triunfo? Y además, en esta fecha tan concreta. Un principio legislativo dice que hay que actuar en la economía de leyes. Cuando las leyes no se cumplen, lo mejor es eliminarlas. Por lo tanto, yo estoy encantado y voy a hacer una defensa de la ministra, puesto que es la propia ministra que crea la ley, la incumple, lo mejor es que la elimine. ¿Ya está? ¿Por qué no? Es decir, hay que ser coherente. Seguramente que ella no cumple la ley, pero al resto va a obligarla a cumplirla. No puede. Bueno... No puede. Es que, vamos a ver, yo creo que el 95% de los españoles no se ha leído la Constitución. No se la ha leído. Si a todos nos obligaran en el colegio a leernos la Constitución, nos daríamos cuenta que todo lo que está saliendo está todo regulado. La igualdad de género, la no discriminación por sexo, raza, religión, etc. Y que todo está dentro del marco constitucional. Incluso hasta está regulado que están prohibidos los partidos independentistas, porque tiene que ser dentro del marco constitucional. En este caso, con la ministra, yo lo que creo es que tiene que ser coherente y entonces que elimine la ley. ¿Por qué? Porque ella misma, que es la génesis de la ley, ella misma la acaba de incumplir en base a esta primicia que tenemos y que, bueno, le felicito por esta primicia. A mí me parece, de todas formas, que también estas leyes van en esta lucha interna del gobierno. Es decir, ciertos ministerios atacan o sacan leyes o quieren ganar su parcela de terreno frente a otros ministerios del otro lado, por no nombrar. Yo creo que también eligen, uno y otro bando, a ministros que no son pesos pesados. Yo estoy convencido que los ministros de Podemos no son capaces de sacar leyes contra los ministerios de los pesos pesados del Partido Socialista. O sea, ahí lo dejamos. Pero eso lo vamos a hablar. Una ley, señor Cebolla, una ley que está hablando claramente tiene que ser 40-60, que tampoco se cumplen los ministerios, porque tanto igualdad y tanta historia, la mayoría de las funcionarias, los funcionarios son mujeres. También se tendría que cumplir en el ministerio. Por lo tanto, se está haciendo añicos a ese principio que los determinados partidos de la izquierda y de la ultraizquierda quieren llevar a la sociedad ese principio de las cremañeras, de que todos se tienen que ser igualitarios, pero cuando verdaderamente a ellos no les conviene, no son igualitarios. Por nada, se pasa en las leyes, las leyes de ellos es para que las cumplan los demás menos ellos. ¿Cómo se entiende esto? Y además, que presuma de incumplir la ley, porque seguramente tendrán unos asesores jurídicos que a ellas la habrán informado. Oiga, usted tiene que cumplir esta ley. Sin embargo, ellas, a sabiendas, ha acogido y ha nombrado a todos los actos, a todos los cargos, la mayoría que sean mujeres. Pero si nos fuéramos también, luego al resto de la gente, estamos hablando de los funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, también son mujeres. También se estaría incumpliendo la ley. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Esta tomadura de pelo de esta chusma feminazi, ¿cuándo va a terminar? La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres habla muy claramente de una presencia equilibrada, 40-60, ya sea hombres o ya sean mujeres. Entonces, hay que tener muy claro que son los órganos directivos y órganos superiores de los ministerios en su conjunto y los órganos dependientes. Entonces, aquí es tan flagrante que durante 15 días ha habido una lucha interna dentro del propio Gobierno, porque han tardado 15 días en sacar los nombramientos después de que hubo el anuncio de los nombramientos y que todos iban a ser mujeres. Y ella reivindicaba y lo decía muy claramente, y eso la aportamos nosotros en nuestra denuncia, que decía que es un ajuste de cuenta histórico con los hombres, que es que ahora las mujeres se merecen ser más que los hombres. Entonces, ahí está donde están las sabiendas de que estaba incumpliendo la ley. O sea, que estamos hablando de supremacismo directamente. O sea, es como si ahora decimos que los negros tienen que ser menos porque son negros y nosotros tenemos que ser más porque somos blancos. O sea, es el supremacismo o el embriismo directamente aplicado desde un Gobierno que se supone democrático y en un Estado democrático y social y derecho. Claro, efectivamente. Además, confunde lo que es la representación política. La representación política es poder elegir, controlar y revocar a nuestros representantes. Eso actualmente en España no podemos. Entonces, esto hay que abrir un debate. El debate es que la representación no es que tú seas mujer y tú estás en un cargo por ser mujer, sino porque tú te comprometes conmigo, que soy un ciudadano. Te comprometes. Ese es el compromiso y el mandato porque tú me dices que vas a hacer tal cosa. La confiabilidad, la capacidad de cumplir la palabra, la capacidad, tus competencias, tus habilidades, tu capacidad de convencer al resto, tu liderazgo. Y esas son las condiciones que tiene que primar. Pero en un sistema electoral en el que las listas electorales las hacen los jefes de los partidos, nos han engañado a todos de que como los hombres y las mujeres somos casi la mitad de la población, pues ese es el criterio para que entren en las listas. Y es el principio equilibrado de 40-60. Y hay que decirle a toda España y a los oyentes que es una mentira muy grande y que la representación política consiste en elegir, controlar y revocar. Y este sistema electoral lo impide. Lo impide. Hay que pasar a un sistema electoral de diputado de distrito, uninominal, a doble vuelta, en el que podamos elegir, controlar y revocar. Y la clave está precisamente en esa. En que tú te comprometas, que se comprometan con nosotros los ciudadanos. Y si no cumples, te podamos controlar y revocar. Y esto es que aquí no hay... No importa lo que te vengamos en los pantalones. Lo que importa es quién eres y si vas a cumplir tu palabra o no. Esa es la clave. Y si esta señora, si hubiera aquí un fiscal en condiciones y unos tribunales en condiciones y se abriera juicio y fuera condenada, ¿cuántos años de cárcel tendría que ir? La prevaricación por sí sola tiene inhabilitación. Inhabilitación para empleo y cargo público. Que puede estar de 9 a 15 años sin la prevaricación ordinaria. Y si va en concurso con otros temas, pues ya entrarían en la cárcel, ¿no? Normalmente va con... La prevaricación está asociada a la malversación. En este caso nosotros hemos denunciado nada más el tema de la prevaricación administrativa por incumplir y quebrantar a sabiendas la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y hay que cumplirla. Y ellos los primeros. Y ella es la ministra de la igualdad. De igualdad, no. De la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y no da igual. Tienen que cumplir la ley y tienen que dar ejemplos los primeros. Y si no quieren cumplirla porque entienden que se ha superado, que la deroguen. Que la deroguen. Y no hagan un favor a todos los españoles. Don Juan Solache. Ministra de Igualdad que incumple la ley nada más llegar a su cargo. Esto, lógicamente, va a ser el principio de más a más. No nos podemos exigir a nosotros lo que le exigimos a los demás. O sea, perdón. Tenemos que exigirnos a nosotros lo que le exigimos a los demás. Es decir, si nosotros para nombrar un alto cargo tenemos el principio de mérito, tenemos el principio de idoneidad, tenemos la capacidad y la preparación como mínimo a cabeza, al líder, al ministro, ministra, hay que exigirle lo mínimo que se le exige para nombrar un consejero, un alto funcionario, etc. Para empezar por ahí. En el tema de la denuncia por prevaricación yo creo dejo, dejo porque Podemos muchas veces ha amenazado y ha anunciado estas denuncias y querellas en anteriores etapas de gobierno. A mí me gustaría saber si todos estos altos funcionarios que rodean a la ministra cumplen los requisitos de idoneidad, capacidad, preparación, etc. que se exige a todos los altos cargos. Porque entonces me parece que es algo más amplio que no solamente el que la ministra se haya equivocado. No solamente es que yo contrate el 76% de mujeres porque si tienen capacidad idoneidad a mí me da igual. Yo es que no estoy en contra yo no miro si es un hombre o una mujer yo miro la capacidad y la idoneidad de la persona. Entonces si todo este equipo que se ha rodeado la ministra reúne esas capacidades pero yo creo que sería conveniente que se publicase qué méritos qué capacidad qué idoneidad. Le adelanto un mérito una de ellas la señora Jimeno uno de sus méritos es que quieren que sodomicen a todos los hombres para ser una alta directiva. Bueno pero no es para esta hora no es para esta hora la capacidad y el mérito que tiene. Eso es uno de sus méritos afirmar públicamente que todos los hombres para que se acabe la violencia tienen que ser sodomizados o sea ser violados. Eso yo creo que es un trauma infantil que hay que hacer solo mirar. Don Sergio Cebolla esta querella como tal se podría ir sumando si verdaderamente a lo mejor también las personas que han metido en el cargo no cumplen los requisitos para tener altos cargos del gobierno de España. Claro efectivamente para ver si reúnen los requisitos idóneos para podría ampliarse por el nombramiento ilegal pues no cumplen los requisitos legales pero nosotros ha sido tan flagrante este quebrantamiento de la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que nosotros hemos ido a lo concreto es más le hemos pasado la patata caliente a la fiscalía para que nos diga si abre diligencia o no abre diligencia y si no pues nos tendrá que comunicar que lo archiva porque a razón de qué no lo archiva si los datos son matemáticas y la presencia equilibrada es 40-60 y hay un 21-79 que van a argumentar que la ley es igual para todos y para ellos más todavía que son los que tienen que dar ejemplo un delito